en el municipio de Guanare, en compañía del director de redes eléctricas, Rolando Pérez, y el secretario de operaciones generales, José Ángel López. El presidente Nicolás Maduro y nuestro gobernador primitivo seño, en el marco de la fiesta, una luz para portuguesa en Revolución Brillamos con Fuerza, aquí estamos recibiendo una gandola de postes de alumbrado público para el fortalecimiento de nuestros 14 municipios, por supuesto las principales avenidas de nuestras ciudades, y además la autopista José Antonio Páez. Definitivamente en Portuguesa, con Nicolás Maduro y con Primitivo Sedeño, Brillamos con Fuerza. Mientras tanto nosotros seguiremos desplegados por todo el municipio de Guanare en nuestro recorrido para informarles, porque nuestro compromiso es informar más que hablar.